Dios te bendiga, a continuación vamos a aprender un popurrí, una cadenita de coros vamos a comenzar con la única razón de mi adoración que es un ritmo rock pop lo voy a hacer todo muy básico para apenas alumnos que están en el primer nivel o que están apenas comenzando a incursionar en el mundo del piano en sus iglesias entonces la única razón de mi adoración y luego vamos a pasar a un ritmo lo vamos a mezclar rápidamente con el poderoso Israel que ya es Polka vamos a cambiar el patrón rítmico de rock pop y vamos a pasar a Polka con el poderoso Israel cuando el Señor hiciere volver la cautividad y gózate delante del Señor wow van a ser cuatro canciones así que vamos a comenzar con la única razón de mi adoración voy a usar acordes invertidos, si quieres los puedes aprender porque te va a facilitar mucho los cambios de un acorde a otro acorde cuando hago la menor, la única razón, este dedo lo paso acá y ya es un Fa de mi adoración, los bajos en quinta y luego este y este pasa aquí y ya es un Do invertido eres tú mi Jesús y estos dos pasan acá y ya es un Sol entonces mira, La menor, Fa invertido, Do invertido y Sol natural entonces es mucho más fácil tocarlo así que tocarlo con todos los acordes naturales no suena mal pero pues podemos hacer el camino más corto ahora estoy usando el pedal, si hay que usar el pedal en el ritmo rock pop por lo menos en esta canción nomás de La única razón de mi adoración ¿cómo es el ritmo? el patrón rítmico de rock pop es 1, 2, 3, levanto el pedal y vuelvo a bajar 1, 2, 3, levanto el pedal 1, 2, 3, así entonces esta canción va a ser 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 tienes que levantar el pedal después del tercer compás 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ok, vamos entonces a hacerlo y vamos a seguir con la otra cadenita de coros de pronto para no confundirme con la letra si de pronto no me la acepto o pierdo la memoria en estos momentos entonces voy a tararearla simplemente para que tú sigas la línea melódica aquí vamos la única razón de mi adoración la única razón de mi adoración eres tú mi Jesús mi único motivo para vivir eres tú mi Señor mi única verdad que está entre Dios y mi salvación mi único amor eres tú Señor y por siempre te alabaré tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú sigue de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón mi como el que va con la flota al monte de Jehová celebraremos su poder porque es el poderoso de Israel el poderoso de Israel cuando el Señor cuando el Señor hiciere volver Me causaré, me causaré, me causaré, Jesús, gásate, te has llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Y así como David danzaba, así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía a mí en su presencia. Yo cantaré, yo danzaré, sol en tu presencia, me causaré, re menor, y solo en ti, celebraré, mi, porque tú eres mi Dios y mi rey. Y el coro, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Na, 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 na. Vamos a gózarte delante del señor, ahí, gózarte delante del señor, sol, porque él es la tu rey. Repito. Gózarte delante del señor, sol, porque él es la tu rey. Así de sencillo, así de sencillo. Sí, faltan muchos más acordes, pero esto es lo básico, lo sencillo, para que tú aprendas a dominar el ritmo, toques al tiempo de la batería, los cambios no sean muy complejos, sino que sean cercanos, como la, sol, re menor, mi, que son cerquita. Entonces, así ya puedes comenzar con tres o cuatro acordes a acompañar tus cánticos de alabanzas. Espero este video te haya bendecido. Recuerda que en YouTube estamos como Clases de Piano Fácil y en Facebook Aprende Piano con José Real P. Si te gustó, dale like, comparte y síguenos. Dios te bendiga.